A medida que comienza la historia, vemos un automóvil que se desplaza rápidamente por una solitaria carretera. Pero de repente, se detiene bruscamente, dejando al conductor desconcertado. Él baja del auto, sintiéndose preocupado, y se aferra a su teléfono en busca de consuelo. Pero para su consternación, descubre que la batería del teléfono está muerta, dejándolo atrapado mientras el sol se pone, mirando a su alrededor, ve una casa cercana y espera encontrar ayuda allí. Sin embargo, al acercarse, se da cuenta de que está vacía, dándole una sensación inquietante. Al asomarse al sótano, siente una sensación de terror que lo invade, haciéndolo retroceder rápidamente. En su desesperada huida, cae víctima de una trampa oculta, una implacable red de afiladas barras de hierro. El dolor se apodera de su cuerpo mientras el cruel metal perfora su carne, sellando su trágico destino en el abrazo de la oscuridad. Mientras tanto, el oficial Colt espera la llegada del agente del FBI Francis, ajeno a los eventos peculiares que se desarrollan. En otro lugar, Jackson sale de su casa y se topa con un cuerpo sin vida, víctima de un miedo abrumador, preparándose apresuradamente para enterrarlo, ajeno a los enigmáticos sucesos que lo rodean. Cuando Colt finalmente se encuentra con Francis, comparte noticias preocupantes sobre un caso de personas desaparecidas. Juntos, se dirigen a la comisaría, donde conocen al sheriff. Francis profundiza en los detalles sobre la esposa de Jackson, María, y su hijo, Jonah, ahora, ambos desaparecidos sin dejar rastro. Añadiendo al misterio, Jackson mismo no se encuentra en ninguna parte. Francis se da cuenta de algo peculiar, no presentó ningún informe sobre las desapariciones. En cambio, fue la hermana de María quien tomó cartas en el asunto, alertando a las autoridades en Taney. Esta revelación le parece extraña a Francis, lo que lo lleva a visitar a la hermana de María para una investigación más detallada. Mientras tanto, Jackson permanece recluido en su hogar, lidiando con una desesperación abrumadora. Sin embargo, una observación inquietante llama la atención. Los estallidos de Jackson resuenan fuertemente desde su sótano, insinuando un tumulto oculto bajo la superficie. En el sótano, una sensación de inquietud impregna el ambiente mientras un extraño sonido llena el aire, claramente no humano y escalofriante. Mientras tanto, Francis y Gold proceden a interrogar a Teresa, la hermana de María. A pesar de sus esfuerzos, Teresa se mantiene cautelosa, sugiriendo que su esposo, Jackson, podría ser responsable de la desaparición de su hermana y su sobrino. Con esta inquietante revelación, se dirigen rápidamente a la residencia de Jackson, acompañados por Francis Gold, en busca de respuestas. A medida que se acercan a la residencia de Jackson, una visión inquietante los recibe. El automóvil del conductor, que estaba presente al principio de la película, permanece estacionado afuera, sirviendo como un inquietante marcador de los eventos que se desarrollan. Sin amilanarse, se aventuran dentro de la casa, solo para encontrarse con un repentino ataque. Jackson los embosca, disparándole a Francis sin previo aviso. Sin embargo, Francis logra burlarlo, utilizando un astuto truco para desarmar a Jackson y sujetarlo con esposas. Con Jackson sometido, Francis le indica a Colt que permanezca vigilante afuera mientras ella lleva a cabo su investigación en el interior. A pesar de las súplicas y los intentos de disuasión de Jackson, Francis persiste en su búsqueda de la verdad. Después de una búsqueda exhaustiva, Francis descubre pruebas cruciales dentro de la casa de Jackson, arrojando luz sobre el misterio en desarrollo. A pesar de sus esfuerzos, no se encuentra evidencia incriminatoria que involucre a Jackson como culpable. Mientras tanto, afuera, Jackson aprovecha la oportunidad para liberar a su hijo de las esposas, solo para ser aprehendido una vez más por la policía. Mientras tanto, mientras Francis continúa su investigación dentro de la casa, se encuentra con un descubrimiento sorprendente en el sótano. Al escuchar el débil sonido de un perro ladrando, Francis desciende al sótano, donde se enfrenta a una vista impactante. Jackson ha encerrado a alguien, algo grotesco y aterrador, en una jaula. Francis se horroriza ante la escena ante ella, dándose cuenta de que la criatura no es de este mundo. Ella enfrenta a Jackson, exigiendo una explicación para la extraña entidad. Jackson revela que el cautivo no es una criatura, sino un alienígena que capturó. Según Jackson, semanas antes, los alienígenas secuestraron a su esposa e hijos, lo que lo llevó a retaliar y encarcelar a uno de ellos. Planea utilizar al alienígena como palanca para negociar el regreso de su familia. La incredulidad de Francis y Jackson se convierte rápidamente en escepticismo, desestimando la historia como absurda. Determinados a buscar justicia, deciden llevar a Jackson a las autoridades. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando descubren que la batería del automóvil está muerta, dejando inútiles sus teléfonos. La revelación de la batería descargada arroja luz sobre la avería del automóvil anterior, descubriendo un patrón siniestro. Mientras se especula, un repentino remolino de nubes gira ominosamente en el cielo, señalando una tormenta inminente. Percibiendo el peligro inminente, Jackson llama urgentemente a Francis y Cole dentro de su casa. En el interior, la atmósfera se vuelve tensa mientras los relámpagos surcan el cielo y una feroz tormenta desciende sobre ellos. Con la tempestad rugiendo afuera, Francis y Cole deciden esperar a que Amen antes de partir. Sin embargo, al disiparse la tormenta, los espera un descubrimiento sorprendente. Afueras, María, la esposa de Jackson, yace inconsciente y expuesta a los elementos, su estado vulnerable planteando más preguntas en medio de las secuelas de los eventos sobrenaturales. Jackson lleva apresuradamente a su esposa al interior, donde recupera lentamente la conciencia y cuida de su hijo. A medida que la familia se reúne, el peso de los recientes eventos se cierne en el aire. Enfrentando una intensa interrogación, Jackson lucha por proporcionar respuestas satisfactorias. Frustrada y desesperada por respuestas, María enfrenta a Jackson, culpándolo por su calvario. En un momento de verdad, Jackson finalmente confía en Francis, relatando la angustiosa experiencia que llevó a su abducción. Revela cómo la repentina enfermedad de su hijo lo llevó a cuestionar su fe, sólo para encontrarse con seres extraterrestres que secuestraron a María y a Jonah. En un intento desesperado por asegurar la liberación de su familia, Jackson capturó a un alienígena, con la intención de utilizarlo como palanca en las negociaciones con los seres extraterrestres. Cuenta cómo, generaciones atrás, su abuelo también se encontró con estos visitantes de otro mundo, estableciendo una conexión que trasciende el tiempo. Mientras Jackson lucha con sus recuerdos, los frenéticos estallidos del alienígena cautivo señalan un peligro inminente. Reconociendo la llegada inminente de los alienígenas, Jackson entra en acción, encendiendo rápidamente el generador para combatir la batería que se agota. Con el tiempo agotándose, Jackson refuerza su hogar, colocando estratégicamente elementos disuasorios para ahuyentar a visitantes no deseados, mientras se prepara para el inevitable enfrentamiento con lo desconocido. Mientras Francis desciende al sótano, se encuentra cara a cara con un atacante alienígena, listo para atacar. Reaccionando rápidamente, dispara varias veces, haciendo que el alienígena desaparezca en el aire. Sin embargo, el alivio es efímero, ya que Jackson llega a la escena solo para descubrir que su amado perro ha caído víctima de la amenaza alienígena. Consumido por la ira, Jackson desata su furia sobre el alienígena cautivo, recurriendo a la tortura en un intento desesperado por obtener respuestas. En un momento de desesperación, arranca uno de los dedos del alienígena antes de salir del sótano, impulsado por una determinación recién descubierta para desenterrar la verdad enterrada bajo tierra. Mientras Jackson excava fervientemente, surge una sorprendente revelación. Bajo la tierra yace un campo misterioso, un conducto a través del cual se pueden convocar alienígenas. Con una determinación sombría, Jackson corta el dedo del alienígena cautivo, una ofrenda macabra para activar el portal sobrenatural. Colocando el dedo cortado sobre el escudo, observan con asombro cómo desaparece en el aire, atraído hacia arriba por fuerzas invisibles. Jackson explica que este es el mecanismo mediante el cual los alienígenas son convocados a la Tierra, arrojando luz sobre los enigmáticos eventos que se han desarrollado. Con este descubrimiento inquietante, la verdadera magnitud de la presencia alienígena queda clara, dejando a Jackson y a sus compañeros lidiando con las implicaciones de su nuevo conocimiento. A medida que los alienígenas se materializan, el impulso inicial de Jackson es enfrentarlos de frente. Sin embargo, al contemplar a los seres extraterrestres, una profunda realización lo envuelve. En un momento trascendental, Jackson es envuelto por una visión, revelando una conexión innegable con las entidades alienígenas. En una sorprendente revelación, Jackson comprende que no es simplemente humano, sino que está entrelazado con los mismos seres que una vez consideró adversarios. La revelación lo sacude hasta el núcleo, alterando para siempre su percepción de sí mismo y de su lugar en el cosmos. En un giro asombroso, Jackson se da cuenta de que no es de este mundo, sino más bien un alienígena. Su viaje hacia el autodescubrimiento se remonta al encuentro de su padre con seres extraterrestres, dando inicio a una cadena de eventos que cambiarían para siempre su destino. Además, surgen revelaciones sobre el destino trágico de los hijos de María, que perecieron debido a su herencia alienígena, una verdad desconocida incluso para los profesionales médicos. A pesar de esta revelación, Francis insta a Jackson a reconocer su humanidad, asegurándole que, a pesar de sus orígenes, posee la esencia de un ser humano y no debería abandonar su identidad. Tras el intercambio, Colt se posiciona arriba para monitorear los movimientos de los alienígenas. Sin embargo, la tragedia golpea cuando los alienígenas lo eliminan sin piedad a su llegada. Mientras tanto, abajo, el caos se desata cuando Jackson embosca repentinamente e incapacita a Francis. Aprovechando al alienígena cautivo como garantía, Jackson se embarca en un intento desesperado por asegurar el regreso de su hijo, Jonah. En medio del caos, se desarrolla una escena escalofriante cuando el alienígena siniestro acaricia el abdomen de María, revelando su embarazo. Al recobrar la conciencia, Francis se da cuenta de que el alienígena cautivo ha desaparecido. Apresuradamente, busca a los demás y encuentra a María, quien le confía sobre las acciones de Jackson. Francis asegura a María que recuperarán a su hijo Jonah. Dejando a María, Francis se alarma al descubrir sangre en la pared donde yace el cuerpo de Colt. Fuera de la casa de Jackson, intercambia al alienígena cautivo para asegurar el regreso de su hijo. Al reunirse con su hijo, las intenciones de Jackson se tornan siniestras, pero Francis interviene, apuntándole con una pistola. María, desde atrás, dispara a Jackson, instando a Francis a dejarlos en paz. Mientras los alienígenas parten repentinamente, desvaneciéndose en la noche junto con su cautivo del campo sobrenatural que una vez atravesaron. Francis queda tambaleándose por los eventos de otro mundo que se desarrollaron, lidiando con la enormidad de lo sucedido. Cuando la policía llega al día siguiente, comparte ansiosamente su relato de los eventos de la noche, esperando arrojar luz sobre las misteriosas ocurrencias. Sin embargo, para su consternación, su testimonio se encuentra con escepticismo e incredulidad. La policía descarta sus afirmaciones, atribuyéndolas a un desequilibrio mental percibido en lugar de reconocer la validez de su experiencia. Francis se encuentra sola en su comprensión de la verdad, incapaz de convencer a los demás de la realidad que presenció. Mientras Francis regresa a casa, atormentada por los recuerdos de la expresión inquietante de Jonah, se ve envuelta en una sensación familiar de malestar. Su encuentro con María y Jonah pesa en su mente, su silencioso reconocimiento de la verdad persiste en sus pensamientos. En un momento de introspección, Francis busca un cigarrillo, un hábito que había abandonado hace mucho tiempo. El acto sirve como un recordatorio conmovedor de los eventos surreales que ha experimentado, difuminando aún más la línea entre la realidad y lo inexplicable. En la escena final, el tiempo pasa, pero el espectro del pasado se cierne. El espíritu inquieto de Jonah lo lleva de vuelta al sótano, donde María y Jonah se unen en la búsqueda de respuestas. Bajo la Tierra, descubren un alijo de escudos, un testimonio de la presencia perdurable de los visitantes alienígenas y los misterios que albergan.